Buenas tardes, estos son algunos temas que Época publicará en su edición de mañana viernes 22 de diciembre. Los ex intendentes de Perugorría, Ancelina Alessiuk y Jorge Corona, continúan prófugos por lo menos hasta el momento de esta grabación. El abogado Lucio Portel aseguró que se encuentran en Argentina que negocian sus presentaciones ante la justicia y solicitaron la eximisión de prisión. Se los acusa de asociación ilícita y desvío de fondos públicos, entre otros delitos. Esta mañana, en un local comercial en la costanera norte, Correntina, más de una veintena de municipios hicieron una presentación conjunta de lo que son sus ofertas turísticas. Uno de los objetivos impuestos por este nuevo gobierno provincial es que las localidades potencien sus atractivos y productos en el mercado. Una afirmación realizada por un automovilista, que luego se volvió viral, permitió identificar a un motochorro. El video muestra al delincuente en el preciso momento en el que comete un ilícito. Para la policía se trata de Mochila, un conocido malviviente. Mañana será noche de básquet. En Concordia, Entre Ríos, Regatas visita a estudiantes. Mientras que San Martín, que había quedado varado en la Patagonia, jugará ante Boca en la Bombonerita. Desde la redacción de Época para Canal E, Gustavo Gamboa. Entre Ríos, Regatas, 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 Regatas.